Colócate de pie. Deja que los dedos gordos de los pies se toquen y lleva el peso hacia los talones. Gira las palmas de las manos hacia delante. Flexiona suavemente las rodillas para sentir la tierra bajo los pies. Luego, relaja los hombros atrás y abajo. Inhala profundo. Llena los pulmones de aire y dirige la respiración hasta la base de la columna. Y exhala. Recoge el abdomen y saca el aire por la nariz. Inhala profundo. Y exhala. Y una más aquí. Inhala. Y exhala. Urvahastasana. Inhala subiendo los brazos y relajando los hombros. Relaja las rodillas y flexiónate hacia delante. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Presiona con las manos en los cuádriceps, en las espinillas o en el suelo. Alarga la espalda. Exhala. Lleva el pie izquierdo atrás y entra en una lanza baja. Coloca la rodilla derecha en línea con el tobillo. Y deja que el peso vaya hacia el pie de atrás. Empuja con las manos y redondea la espalda. Intenta llevar la rodilla hacia el pecho y siente cómo activas el abdomen. Inhala aquí. Exhala. Lleva el pie atrás. Perro boca abajo. Inhala. Plancha. Pasa los hombros hacia adelante para alinearlos con las muñecas. Elévate desde los dedos de los pies y activa el abdomen para elevar las caderas del suelo. Exhala. Lentamente lleva el abdomen hacia el suelo. Flexiona los codos hacia atrás, manteniéndolos cerca del cuerpo al bajar. Inhala. Postura de la cobra. Enraíza las caderas en el suelo y simplemente eleva el pecho para calentar la espalda. Mantén el pecho elevado al exhalar. Rota los hombros hacia atrás y relájalos. Mirada hacia el suelo. Una inhalación más. Si quieres, separa las manos del suelo para que los músculos de la espalda se activen y el torso se eleve. Exhala bajando el pecho de nuevo al suelo. Coloca las manos en el suelo justo debajo de los hombros y al inhalar empuja con ellas para entrar en la mesa. Luego exhala entrando en tu perro boca abajo. Levanta las rodillas del suelo y lleva las caderas arriba y atrás. Empuja con las manos al inhalar y al exhalar baja los talones hacia el suelo. Inhala. Eleva los talones. Flexiona rodillas y mira al frente. Exhala. Camina o salta hacia el inicio de la esterilla. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Presiona con las manos en los cuádriceps, en las espinillas o en el suelo. Exhala. Flexiona hacia adelante. Inhala. Sube brazos por los lados. Urvajastasana. Exhala y flexiónate hacia las piernas. Inhala. Eleva el torso. Exhala. Lleva el pie derecho atrás y entra en una lanza baja. Coloca la rodilla izquierda justo encima del tobillo y lleva el peso hacia atrás. De nuevo, empuja con las manos, activa el centro e intenta recoger la rodilla hacia el pecho. Inhala. Exhala. Paso hacia atrás. Perro boca abajo. Inhala. Plancha. Inclínate desde los dedos de los pies. Exhala. Chaturanga. Pasa el peso hacia adelante y baja a la mitad. Mantén el pecho alejado del suelo y no dejes que las caderas caigan antes que el pecho. Inhala. Perro boca arriba. Rueda en los dedos de los pies para colocar los empeines sobre la esterilla y estira los brazos. Sube bien los hombros y rótalos atrás y abajo. Sigue empujando a través de los pies para mantener las piernas activas y separadas del suelo. Exhala. Perro boca abajo. Vuelve a apoyar los dedos de los pies y eleva las caderas atrás y arriba. Inhala. Eleva los talones del suelo. Flexiona rodillas y mira hacia las manos. Exhala. Camina o salta hacia el inicio de la esterilla. Postura de la silla. Flexiona las rodillas. Baja las caderas atrás y abajo. Y al inhalar, eleva los brazos. Quédate en la postura exhalando. Pasa el peso a los talones. Intenta flexionar un poco más las rodillas y mantén los muslos activos. Inhala, subiendo los brazos un poco más lejos. Palmas de las manos mirándose entre sí o mirando hacia el cielo. Exhala y flexiona hacia adelante. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Exhala. Baja las manos y salta o camina atrás flexionando codos. Chaturanga. Inhala. Perro boca arriba. Deja que las caderas pesen y que el pecho se abra hacia adelante. Exhala. Perro boca abajo. Sube activando el abdomen. Inhala. Peso hacia adelante. Plancha. Plancha lateral. Pasa el peso a la mano izquierda. Gira los pies hacia la izquierda colocando uno encima del otro o apoya ambos pies en el suelo en tijera. Empuja con la mano izquierda y al inhalar, alarga el brazo derecho arriba. Presiona todo lo que puedas con el borde del pie izquierdo para elevar las caderas. Luego, si puedes, eleva el pie derecho arriba. Exhala aquí. Inhala. Lleva la energía hacia el talón derecho. Exhala. Busca la estabilidad en la mano izquierda. Inhala. Intenta elevar las caderas un poquito más. Lanza baja. Lleva la rodilla derecha hacia la axila derecha y mira hacia el suelo. Con la ayuda del abdomen y moviéndote con control, da un gran paso con el pie derecho hacia el inicio de la esterilla. Una vez ahí, deja las manos a cada lado del pie. Split de pie. Inhala, pasa el peso hacia adelante y eleva la pierna izquierda arriba. Sube todo lo que puedas el talón izquierdo, pero mantén la rodilla apuntando hacia el suelo. Relaja el torso hacia la pierna derecha. Exhala. Profundiza la flexión. Una inhalación más. Empuja el talón izquierdo un poco más arriba. Exhala. Flexión hacia adelante. Dobla la rodilla izquierda hacia el pecho y baja el pie al suelo. Urvahastasana. Inhala subiendo los brazos y relajando los hombros. Exhala y flexión hacia adelante. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Exhala. Pie izquierdo atrás. Lanza baja. Torsión sencilla. Quédate aquí donde estás y simplemente lleva el brazo derecho hacia arriba. Inhala profundo. Exhala. Intenta girar la cadera derecha hacia el suelo para sentir una torsión más profunda. Luego alarga la mano derecha hacia el techo. Rota el pecho hacia arriba. Inhala largo. Mantén los brazos y las piernas como están. Simplemente eleva el torso para una lanza alta en torsión. Estirando la mano derecha hacia atrás y la mano izquierda hacia adelante. Inhala y dirige la cadera derecha hacia adelante para profundizar la torsión. Exhala y gira el pecho hacia la derecha. Guerrero invertido en torsión. Inhala. Estira el brazo izquierdo al cielo y coloca la mano derecha sobre la pierna izquierda. Dirige la mirada hacia arriba. Exhala. Flexiona un poco más la rodilla de delante. Siente cómo activas las piernas. Inhala. Estirando todo el costado izquierdo del cuerpo. Exhala. Guerrero 2. Baja el talón de atrás y voltea los brazos para colocarlos en forma de T. Mira por encima de la mano derecha. Inhala. Estira los dedos de las manos en ambas direcciones. Exhala. Profundiza la flexión en la rodilla de delante, manteniéndola justo encima del tobillo y alineándola con el dedo pequeño del pie. Inhala. Guerrero invertido. Lleva el brazo derecho hacia el techo, inclina el torso hacia atrás y siente el estiramiento en el costado. Apoya la mano de atrás sobre la pierna y deja que se deslice hacia abajo mientras continúas inclinando el torso. Exhala. Alarga los dedos de la mano hacia el cielo. Inhala. Exhala. Lanza baja. Baja las manos al suelo al lado del pie y eleva el talón de atrás. Inhala aquí. Exhala. Lleva el pie atrás, perro boca abajo. Inhala en plancha. Acerca los codos al cuerpo. Exhala y baja hasta el suelo. Plancha sobre los antebrazos. Pasa los antebrazos hacia adelante. Enraiza bien las manos en el suelo y asegúrate de apoyar dedos de los pies en la esterilla. Luego, inhala, eleva las caderas del suelo. Empuja con los codos, elevando el pecho un poco más al exhalar. Activa los cuádriceps al inhalar. Mantén las piernas activas. Exhala. Activa el abdomen y sigue elevando las caderas. Una inhalación más. Exhala. Vuelve al suelo. Apoya el pecho en la esterilla. Coloca las manos en el suelo justo debajo de los hombros. Inhala. Exhala. Entra en tu perro boca abajo. Empuja con las manos y eleva el coxis. Inhala. Plancha. Plancha lateral. Pasa el peso a la mano derecha. Gira los pies hacia la derecha, colocando uno sobre el otro o ambos en el suelo. Aquí inhala. Estira el brazo izquierdo arriba y busca la estabilidad en el borde lateral del pie derecho. Eleva las caderas. Si puedes, sube el pie izquierdo arriba. Inhala. Sube un poco más. Exhala lentamente. Inhala. Empuja con la mano derecha al suelo como si te quisieras alejar del hombro. Lanza baja. Lleva la rodilla izquierda hacia la axila izquierda y mira hacia el suelo. Mantén el abdomen activo y moviéndote con control, da un gran paso hacia adelante con el pie izquierdo. Coloca el pie en el suelo lentamente, dejándolo en medio de las manos. Entra en tu split de pie. Inhala. Eleva la pierna derecha arriba y gira la rodilla apuntándola hacia el suelo. Exhala. Dóblate suavemente hacia la pierna. Una inhalación más. Flexión hacia adelante. Exhala. Baja el pie derecho al suelo. Inhala. Sube brazos por los lados. Urvajastasana. Relaja las rodillas y flexiónate hacia adelante. Inhala y eleva el torso a la mitad. Exhala. Pie derecho atrás. Lanza baja. Torsión sencilla. Mantén las piernas firmemente enraizadas en el suelo. Y simplemente inhala y sube el brazo izquierdo. Quédate aquí exhalando. Intenta mantener la mano izquierda ahí donde está. Y dirige la cadera izquierda hacia abajo para cuadrarla hacia el suelo. Una inhalación más aquí. Alarga un poco más. Mira hacia los dedos de la mano izquierda. Mantén los brazos y las piernas como están. Simplemente eleva el torso para una lanza en torsión. Estirando el brazo izquierdo hacia atrás y el derecho hacia adelante. Inhala. Lleva la cadera izquierda hacia adelante manteniendo el torso hacia la izquierda. Exhala. Girando desde las costillas un poco más hacia la izquierda. Guerrero invertido en torsión. Inhala. Eleva el brazo derecho y coloca la mano izquierda en la pierna de atrás. Exhala. Profundiza la flexión en la rodilla de delante. Inhala. Siente como el pecho se eleva y lleva la mirada hacia los dedos de la mano derecha. Exhala. Guerrero 2. Baja el talón de atrás al suelo y abre las caderas hacia la derecha. Con los brazos en T lleva la mirada hacia la mano izquierda. Lleva la rodilla de delante ligeramente hacia la izquierda, abriendo las caderas. Inhala. Relaja los hombros hacia el suelo. Exhala. Inhala. Guerrero invertido. Gira la palma de la mano izquierda hacia el techo y llévala hacia arriba y hacia atrás. Exhala. Desliza la mano de atrás hacia abajo. Siente el estiramiento en el costado. Trata de alargar todo lo que puedas hacia arriba. Inhala. Exhala. Lanza baja. Manos al suelo. Talón de atrás arriba. Empuja con las manos. Inhala. Exhala. Paso hacia atrás. Perro boca abajo. Inhala. Eleva el pie derecho arriba y atrás. Perro de tres patas. Coloca el pie en flex y cuadra las caderas al suelo. Deberías sentir cómo estiras el isquiotibial izquierdo, incluso el flexor de la cadera derecha. Exhala. Lanza baja. Pasa los hombros hacia adelante llevando la rodilla derecha al pecho. Luego coloca el pie derecho entre las manos. Split de pie. Inhala. Pasa el peso hacia adelante y eleva la pierna izquierda arriba. Sube todo lo que puedas el talón izquierdo, pero mantén la rodilla apuntando hacia el suelo. Relaja el torso hacia la pierna derecha. Al exhalar, relaja el pecho hacia la pierna de base. Última inhalación aquí. Exhala. Flexión hacia adelante. Pie izquierdo al suelo. Postura de la silla. Flexiona las rodillas y al inhalar, eleva los brazos. Una exhalación más. Guerrero 3. Inhala. Manos al centro del pecho. Pasa el peso al pie derecho y separa el pie izquierdo del suelo. Al exhalar, lentamente inclínate hacia adelante y estira la pierna izquierda hacia atrás. Deja que el torso y la pierna se coloquen paralelos al suelo. Presiona una mano contra la otra. Inhala. Activa los músculos de la espalda media y alta y eleva el pecho. Cuadra las caderas exhalando y sigue elevando el talón de atrás. Quédate aquí una inhalación más. Activa los músculos en la espalda como lo haces en la postura de la cobra. Abre el pecho. Lanza baja. Exhala. Apoya las manos en el suelo y baja lentamente el pie de atrás. Guerrero 2. Baja el talón de atrás al suelo. Luego inhala. Mantén la rodilla de delante flexionada y sube, abriendo los brazos hacia los lados. Exhala. Acomódate en la postura y mira por encima de la mano derecha. Media luna. Empieza a pasar el peso hacia el pie de delante y coloca la mano derecha en el suelo, más o menos a un palmo del pie. Empuja con la mano y con el pie derecho. Y al inhalar, eleva la pierna izquierda arriba. Fija la mirada en un punto. Exhala. Crece desde los dedos de la mano izquierda. Inhala. Busca el equilibrio exhalando. Empieza a abrir las caderas y el pecho hacia el lado. Última inhalación. Utiliza el glúteo izquierdo para levantar la pierna un poco más. Guerrero 2. Exhala. Con control flexiona la rodilla de delante y lleva el pie de atrás todo el camino hasta llegar al suelo. Deja los dedos del pie de atrás apuntando hacia el lado y estira los brazos. Inhala. Guerrero invertido. Brazo derecho hacia arriba. Solo una respiración aquí. Exhala. Lanza baja. Manos al suelo a cada lado del pie de delante. Postura de la pirámide. Acorta la base de los pies llevando el izquierdo hacia delante. Aquí puedes ensanchar la posición de los pies colocando el pie de atrás un poco más hacia la izquierda. Una vez que coloques los pies estira la pierna de delante. Cuadra las caderas aquí llevando la cadera derecha ligeramente atrás. Luego alarga el torso hacia delante elevándolo a la mitad. Inhala llevando la coronilla hacia el frente. Exhala. Flexiónate sobre la pierna de delante. Deberías sentir un estiramiento profundo en el isquiotibial delantero. Si el abdomen no llega a mantener contacto con el muslo, flexiona la rodilla de delante para profundizar la postura hasta que notes el contacto. Luego puedes empezar a estirar la pierna para incrementar el estiramiento en el isquiotibial. Pero detén el estiramiento si pierdes la conexión entre el muslo y el abdomen. Inhala de nuevo alargando la columna hacia delante. Dóblate por encima de la pierna de delante. Exhala. Relaja el cuello. Deja que la cabeza cuelgue. Toma unas respiraciones aquí estirando el isquiotibial derecho y alarga la columna suavemente. Pirámide con torsión. Inhala elevando el torso a la mitad. Endereza la espalda. Luego mantén la mano izquierda en el suelo. Puedes colocarla por dentro o por fuera del pie de delante. Y al exhalar, rota el pecho hacia la derecha. Puedes llevar la mano derecha a la cadera, apoyarla sobre la espalda baja o puedes levantar el brazo hacia arriba al inhalar. Empuja con la mano izquierda para rotar, abriendo un poco más el pecho. Exhala aquí. Lleva la cadera derecha hacia atrás al inhalar. Sigue girando el pecho hacia arriba. Siente el estiramiento en el isquiotibial derecho y en la cara externa del muslo. Una más. Inhala profundo. Lanza baja. Exhala. Baja la mano derecha al suelo. Da un pequeño paso atrás con el pie izquierdo y siente una sola línea de energía desde la coronilla hasta el talón de atrás. Empuja con las manos. Inhala. Exhala. Lleva el pie atrás, perro boca abajo. Inhala, pie izquierdo arriba y atrás, perro de tres patas. Empuja el suelo con las manos y estírate alejando el talón izquierdo hacia arriba. Exhala. Lanza baja. Pasa el pez hacia adelante, hombros sobre muñecas. Empuja con las manos y redondea la columna. Lleva la rodilla al pecho y luego pasa el pie al frente entre las manos. Entra en tu split de pie. Inhala, eleva la pierna derecha arriba y gira la rodilla apuntándola hacia el suelo. Exhala y dirige la nariz hacia la rodilla. Una inhalación más. Flexión hacia adelante. Exhala. Baja el pie derecho al suelo. Inhala, postura de la silla. Baja las caderas atrás y abajo y sube los brazos. Quédate aquí exhalando. Guerrero 3. Inhala, pasa el peso al pie izquierdo. Lleva las manos al centro del pecho y eleva la rodilla derecha. Presiona una mano contra la otra. Luego exhala, lentamente empieza a estirar la pierna derecha atrás y lleva el torso hacia adelante. Inhala, inclínate un poco más hacia adelante. Si puedes, coloca el torso y la pierna paralelos al suelo. Mantén el equilibrio aquí. Fija la mirada en algún punto enfrente de ti en el suelo. Y exhala, aguantando la postura. Última inhalación aquí. Siente como la energía estira la coronilla hacia adelante y el talón hacia atrás, alargándote. Lanza baja, exhala y lentamente baja el pie de atrás al suelo. Guerrero 2. Baja el talón de atrás al suelo. Luego inhala, sube y voltea los brazos abriéndolos en forma de T. Exhala, profundiza la flexión en la rodilla de delante. Relaja la mirada sobre la mano izquierda. Postura de la media luna. Coloca la mano izquierda en el suelo a un palmo del pie. Luego, al inhalar, sube la pierna derecha arriba. Exhala, rota el hombro derecho atrás. Abre el pecho hacia el lado. Inhala, estirando el brazo derecho arriba. Una exhalación más aquí. Sigue subiendo. Última inhalación. Pierna y dedos de la mano izquierda arriba. Exhala, guerrero 2. Flexiona la rodilla de delante y lentamente. Da un gran paso hacia atrás con el pie de atrás. Luego, abre los brazos en T y deja los dedos del pie de atrás apuntando hacia el lado. Guerrero invertido, brazo izquierdo hacia el techo. Una inhalación aquí. Exhala, lanza baja. Coloca las manos en el suelo. Postura de la pirámide. Camina el pie de atrás hacia delante para acortar la base y ayudar a que el torso se doble sobre la pierna de delante. Lleva la cadera izquierda ligeramente atrás, cuadrando las caderas. Estira la pierna de delante y eleva el torso a la mitad, alargando la espalda al inhalar. Exhala, flexionándote sobre la pierna de delante. Nota cómo estiras el isquiotibial. Asegúrate de que el abdomen y el muslo están en contacto. Si no es así, flexiona la pierna de delante hasta que se toquen. Y luego, manteniendo el contacto, empieza a extender la pierna para incrementar el estiramiento. Alarga de nuevo, inhala. Dóblate un poco más hacia la pierna con la exhalación. Relaja la cabeza y la columna. Deja que el torso cuelgue por encima de la pierna de delante. Toma unas respiraciones aquí y mantén el estiramiento en el isquiotibial. Pirámide contorsión. Inhala, alarga el torso, sube a la mitad. Deja la mano derecha en el suelo y rota el pecho hacia la izquierda. Exhala. Inhala, deja la mano izquierda en la cadera, encima de la espalda baja o estira el brazo hacia arriba. Lleva el hombro izquierdo arriba y atrás al exhalar. Inhala, lleva la cadera izquierda atrás. Siente el estiramiento en el isquiotibial izquierdo. Y gira un poco más con la exhalación. Solo una inhalación más aquí. Lanza baja. Al exhalar, baja la mano izquierda al suelo. Colocando las manos a cada lado del pie. Y da un paso hacia atrás con el pie derecho. Activa el abdomen. Inhala. Exhala, paso hacia atrás, perro boca abajo. Inhala, plancha. Exhala, chaturanga. Baja a la mitad, codos hacia atrás. Inhala, perro boca arriba. Empeines en el suelo, hombros atrás y abajo. Exhala, perro boca abajo. Sube activando el abdomen y empujando hacia atrás. Inhala aquí. Y exhala. Baja las rodillas y lentamente túmbate boca arriba en la esterilla. Pies planos en el suelo. Cara de vaca en el suelo. Cruza la pierna izquierda por encima de la derecha y acerca las rodillas al pecho. Intenta alinear las rodillas si puedes. Luego coloca las manos en la cara externa de las pantorrillas o de los tobillos y coloca los pies en flex. Poco a poco dobla los codos y tira de las piernas hacia ti. Toma unas respiraciones aquí y siente cómo se abre la cara externa de la cadera izquierda. Descruza las piernas y baja los pies al suelo. Cambia de lado. Cara de vaca en el suelo. Cruza la pierna derecha por encima de la izquierda. Sube las rodillas hacia el pecho y si puedes, alínealas entre sí. Agarra las piernas con las manos y coloca los pies en flex. Ahora empieza a tirar de las piernas hacia ti. Respira profundo aquí y siente cómo la cara externa de la cadera derecha se abre. Descruza las piernas y coloca los pies planos en el suelo. Bebé feliz. Lleva las rodillas al pecho y ábrelas hacia los dos lados de las costillas. Aquí puedes agarrar los isquiotibiales o la parte externa de los pies. Intenta que toda la espalda esté en conexión con el suelo y deja que los hombros caigan. Inhala profundo y exhala. Tira de los pies hacia abajo. Deberías sentir la apertura en las caderas y una liberación de tensión en la espalda baja. Quédate aquí. Suelta la postura y abraza las rodillas hacia el pecho. Una última inhalación. Exhala. Shavasana. Separa los pies al ancho de la esterilla y luego estira las piernas en el suelo. Separa los brazos ligeramente del cuerpo, palmas de las manos hacia arriba. Lleva el mentón hacia el pecho suavemente estirando la parte posterior del cuello. Empieza a acomodarte en la postura. ¡Gracias! 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 Empieza a tomar conciencia de la respiración de nuevo y lentamente empieza a mover dedos de las manos y dedos de los pies. Namaste. ¡Gracias! 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 Gracias.